Buenas, desde el grupo de mujeres de todas a una, espero que este vídeo llegue. Es unas cosas que he escrito y he preparado que me gustaría que las escucharan más de una persona. Bueno, señores jueces, fiscales, defensores, su compromiso social y moral deja mucho que desear. No pueden disimular su esencia y su pensamiento sobre los privados de libertad, que son los últimos en el eslabón de la sociedad. Son para ustedes menos que ratas. Su complicidad quedará en la historia al permitir su genuícido que se avecina y sólo sabe imponer obstáculos. La salud es un derecho humano y también para los privados de libertad. Ellos son una voz que nunca se les escucha. Cuando empiecen a haber muertes, que ya las están abriendo por el COVID-19, no haigan despedidas como las está habiendo. El ejecutor sólo sabe de violencia física y psicológica y no de salud. Desde el grupo de mujeres esperemos que dejen llegar a más de un centro penitenciario, mascarillas, geles, todo para el aseo principal, ya que están sin EPIs, porque nuestro señor gobierno todavía seguimos en las mismas. Me gustaría saber qué hacen con el dinero de cada interno, con esas subvenciones de cada interno. Es algo que siempre me he preguntado. ¿En qué se lo gastan? Vamos. Nos venden siempre humos de los arrestos y de las libertades. Y es necesario poner a su derecho o sólo impartir injusticia. A ver, sin ladrones no habrían policías, ni jueces, ni secretarios, ni asistentes, ni fiscales, ni verdugos, ni máquinas para torturar, ni guardias de vigilancia, ni la venta de coches para los policías. Además, el preso es una materia prima que impulsa a la industria de un gran negocio que es fabuloso para vosotros y sólo cuesta las vidas de los privados de libertad. El capitalismo es más importante que la salud de los privados de libertad. Por única vez, ganen un poco menos. Sean más humanos y más justos. Y manejen su derecho y trabajen detrás de los privados de libertad. Detrás de los privados de libertad hay mujeres, madres, familias, hijos que nos necesitan. Y desde el grupo de mujeres, de presos y familiares de España, de todas a una, haremos todo lo que esté en nuestra mano para escucharlos, ayudarlos y luchar por ellos, porque somos muchas mujeres en lucha. Desde el grupo de mujeres, de todas a una, rogamos que se les evalúe cada situación de cada interno, que valoren esos privados de libertad, que estamos ante un cubi-19 y no es ninguna broma. Que revisen cada grado, que los adelanten, que a pesar de que hayan tenido un mal comportamiento, un tropiezo en sus vidas, sabemos que el que está ahí no es porque se haya portado bien. Pero ahora mismo los privados de libertad están pagando el cubi-19 con sus propias vidas. Por favor, rogamos desde el grupo de mujeres, de todas a una, que ponga la mano en su pecho. Hoy están ellos y mañana pueden estar ustedes. Y me gustaría que no fuera así, que basta ya de tantas injusticias. Tengan un poco de miramiento por los privados de libertad, que se están jugando la vida ante el cubi-19 ahora mismo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Un cordial saludo de todas a una.